bienvenidos a todos iniciamos en el mercado de fichajes en brasil james rodríguez es anunciado como nuevo refuerzo del sao paulo el talentoso volante colombiano deja a europa y llega como refuerzo de jerarquía para el tricolor será compañero de robert arboleda y jackson méndez en arabia saudita se oficializa que fabiño es nuevo jugador del alityat de esta manera será compañero de karim benzema en golo canté y del portugués jota en el ámbito local joaner chávez es anunciado como nuevo refuerzo de independiente del valle para la segunda etapa de la liga pro el lateral llega cedido de bahía por seis meses por el lado del bombillo jaime yoví es el nuevo delantero de melec el goleador de 34 años llega por un año en condición de jugador libre de la mejor manera no hemos preparado gracias a dios pudimos clasificar y ahora tenemos que seguir preparándonos mucho más porque el rival que viene es el más exigente si hemos revisado estamos preparándonos porque es un equipo intenso un equipo que tiene mucha verticalidad y aquí porque te hace daño y es defensivamente sólido sí bueno soy un deportista que siempre le gustaba entrenar al 100 y ahora el cambio del nuevo cuerpo técnico me ha ayudado mucho porque me siento físicamente mejor y lo táctico que el profe presenta nos hemos acoplado de la mejor manera y en especial me siento cómodo motivado para los octavos de sudamericana así se mostró romario caicedo lateral derecho de melec en novedades del ídolo luis arce realiza trotes alrededor de la cancha el equipo en general entrena en la cancha alterna del monumental preparando su partido ante gualaseo además el uruguayo trindade ya entrena la par de sus compañeros la verdad sinceramente me siento más cómodo siendo primer volante con dos volantes más adelantados pero si tengo que jugar con ser volante mixto con uno al lado la verdad me siento bien igual pero me siento más cómodo jugando solo me hablaron muy bien me dijeron que es un campeonato súper competitivo mucho mucho físico que está que es un cuadro grande acá que obviamente hay que estar a la altura de esta camiseta y nada que esté tranquilo que ellos me van a apoyar me van a respaldar que el grupo estaba bien y nada ojalá que este semestre logremos los objetivos en otra noticia luis suárez no va a continuar en gremio en 2024 pero realmente uno tiene que ser sincero con uno mismo con su cuerpo y con el club más que nada el de serle honesto y decirle que que para el próximo año no no le iba a poder rendir a gremio lo que ellos esperan de mí por la carga y la intensidad que tiene el fútbol brasileño sería muchísimo viaje si el club entra a la copa libertadores y todo eso que es el objetivo del club y por eso es una decisión del cual se conversó con el club el club lo entendió y le agradezco por haberlo entendido escándalo en brasil el preparador físico del flamengo le dio un golpe en la cara a pedro jugador del club provocándole una lesión en la boca y en algunos dientes después de una discusión por no tener minutos contra atlético mineiro terminamos con las primeras declaraciones de edinson cabani como nuevo jugador de boca juniors esto previo a su viaje a buenos aires contento con el nuevo desafío sí claro feliz feliz por muchos motivos la verdad este feliz por llegar a un club como ese feliz por acercarme también a casa ya son muchos años fuera entonces hay muchos motivos digamos para estar feliz era un viejo anhelo que tenía vos ponerte la camiseta de boca boca es uno de la verdad que el más grande de sudamérica y del mundo y entonces digo llegar a un club como esos siempre te motiva para cualquier futbolista las circunstancias de la vida y del fútbol me iban llevando por diferentes caminos pero siempre había un contacto y una posibilidad de poder volver bueno gracias a román que también ha estado ahí presente en varias oportunidades en varios momentos y bueno y como te dije antes llegó un momento donde muchas cosas se reunían a la vez y ese desinterés de boca también y bueno para acercarse a casa también digamos es que se toma la decisión de venir a